Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a SusiQ 2020. Les mando un beso muy fuerte, un abrazo. Gracias por verme en este maravilloso viernes. Sí, gracias a Dios, es viernes. Pues bien, el día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me han solicitado bastante. Hoy vamos a hablar de los hombres feos. Así es, pero antes de iniciar, por favor, denle like, suscríbanse, compartan. Si les gusta, esto nos ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido y se los agradecemos bastante. Pues bien, caray, hombres feos, hombres feos. La belleza, desde mi punto de vista, es algo muy subjetivo. Me voy con esta cuestión de Aristóteles, donde nos dice que la belleza es subjetiva. En el romanticismo del siglo XIX, él decía que la belleza es mutable, es decir, cambia. Es particular, también cambia, depende de los lugares. Es emotiva, se basa en las emociones, en los sentimientos. Es relativa, solo para algunos. Y, pues, es como el arte, ¿no? Cada quien tiene sus gustos muy particulares y para lo que alguien sea belleza, para el otro a lo mejor no lo es. Es así como yo veo la belleza. Pero en un mundo como en el que estamos hoy en día, la belleza física es sumamente valorada. De hecho, hay teorías que nos dicen que las personas mucho más atractivas tienden a conseguir trabajos más fácilmente. Son más valoradas, son más cotizadas, por decirlo así. Y a veces pensamos que por ser bellas son personas buenas. Así valoramos la belleza del exterior. Es triste porque no necesariamente el ser bello significa que seas una buena persona, que tengas principios, que tengas valores, que tengas otras cualidades. Es bonito, ¿sí? Llama la atención, pero no lo es todo en definitiva. Hay que checar otros factores. Pero en vez de esta cuestión de los caballeros, pues, ¿qué les digo? Hay muchos ejemplos que puedo mencionar al respecto de mujeres muy hermosas que se han casado con hombres nada atractivos. Así es que para todos esos caballeros que me dicen, Susi, yo soy feo, dame un consejo, mi vida, todo empieza con uno mismo. Si tú te sientes feo, si tú te ves feo, así te vas a proyectar como una persona fea. Yo he conocido a muchas personas y a muchos hombres poco atractivos físicamente, pero que son una belleza de personas. Que son atentos, amables, espectaculares, cultos, inteligentes. Que tienen muchas otras cualidades que para mí valen más que la belleza física. Y la belleza física, como todo en la vida, se va acabando, se va desgastando, se nos va con el paso del tiempo. También tenemos muchísimos ejemplos de mujeres muy bellas que han terminado, pues, nada bellas y viceversa, ¿no? También hombres que han sido muy guapos y han terminado, pues, nada bien. Así es que la belleza y la juventud es algo muy corto, muy efímero y desde mi punto de vista sumamente superfluo. Hay que ver más allá del físico. Que por supuesto, sí, ya sé que muchos me van a decir y me van a escribir que ahorita lo que más importa es la belleza, la apariencia y el físico. Por eso, lo hemos dicho, lo hemos dicho en muchos videos, es la industria de la belleza es una de las que tiene más utilidad alrededor del mundo. Gente que se modifica físicamente, que se hace arreglos, que se mueve, que se quita, que se pone, que se hace y se deshace. Para mí, desde mi punto de vista muy personal, son personas sumamente inseguras, son personas que no se aceptan tal cual. Y en mi experiencia personal he salido con hombres muy guapos que para mí han resultado un fiasco, para mí han resultado sumamente vacíos, sumamente poco interesantes. Entonces, me he llevado fiascos de verdad grandes en cuestión de los hombres guapos. En mi experiencia personal, porque sé que muchos hombres atractivos me van a escribir, no, es que a mí no me has conocido, conóceme, ya lo sé, ya, señores, ya lo tengo más que entendido. Así es que no generalizo, pero sí muchos hombres guapos con los que yo he salido, me resultaron sumamente vacíos, sumamente aburridos, sumamente incultos en mi experiencia. Más sin embargo he conocido hombres poco atractivos, que han sido un encanto, un amor, cultos, inteligentes, amables, etcétera, etcétera, que me han conquistado, que han sabido conquistarme, que han sabido atraerme. En la actualidad, la mujer siempre se fija no tanto en la belleza física. Es decir, escogemos a los hombres en el estatus social más elevado, porque siempre buscamos mejorar y las que van a tener una familia, pues quieren tener a sus hijos lo mejor posible. Entonces, la mujer siempre busca al hombre que tenga más poder adquisitivo, que esté mucho mejor económicamente, que tenga buen puesto, buen trabajo, buen estatus social, etcétera, etcétera. Esto yo no lo digo, esto es un constructo de la sociedad, pero sí recuerdo cuando yo era joven, cuando yo era niña, siempre la abuela decía, mija, no te cases con la persona que tú quieres, cásate con la persona que te quiera, la persona que se preocupe por ti, la persona que te ame, te cuide, te proteja, sea un buen proveedor, porque con el tiempo el amor llega, el amor llega. Los hijos y los maridos, por sus hechos son queridos, decía la abuela. Pero sobre todo, y por sobre muchas cosas, el nivel de ingresos, eso es sumamente importante. Y podemos mencionar muchos casos, tenemos muy, muy cerca, muy visto, el caso de esta chica guapa, ella, exitosa, pues Thalía con este señor Tommy Motola, que pues ahí hay una gran diferencia, tanto de edad y en cuestión, pues el señor le lleva bastantes años, pero un hombre bastante poderoso, con un nivel adquisitivo bastante alto, y ese es un claro ejemplo de que las mujeres, y ella misma lo dice, que los hombres feos, pues se esfuerzan más, los hombres feos son más atentos, más amables, más caballerosos, por lo mismo, por obvias razones. Por ahí subí un TikTok que habla al respecto, ¿por qué los hombres, por qué los feos son mejores amantes? Pues por obvias razones, ¿no? Se saben poco atractivos físicamente, entonces le echan mucho más ganas a cosas que para las mujeres no son mucho más importantes, como el trato, como la cuestión económica, como la protección, como la seguridad, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que durante la ovulación, las mujeres prefieren hombres con rasgos masculinos y expresiones más fuertes, porque reflejan testosterona, reflejan salud y fertilidad. Así es que si ustedes por ahí encuentran a mujeres que andan en cuestiones de ovulación, sabrán que estas chicas buscan estas señales. Yo en mi caso, pues ya no aplica, porque yo ya estoy en otro nivel, 50 años, pues ya no aplica esa parte. Y también cabe mencionar los portales de citas, tantas aplicaciones de citas que hay hoy en día, siempre, siempre las mujeres se fijan en esa parte, nivel de ingresos, ocupación, similitudes, creencias, aspectos culturales, raza, entre muchos otros detalles. Si no, entran en esas aplicaciones. Hay mucha gente que se dedica a esto de las aplicaciones de citas y muy interesante. También nos dan datos muy interesantes de cómo la gente se presenta ante las otras personas en las aplicaciones de cita. O sea, cómo a veces también solemos mentir y decimos que medimos más de lo que medimos o pesamos menos. Ponemos siempre los filtros para vernos lo mejor presentables posibles. Y por ahí escuché hace una o dos semanas que un hombre estaba demandando a alguien porque no se parecía a la foto de perfil. También usamos muchos filtros y hay muchos casos que podemos mencionar al respecto. Pues los hombres feos, los hombres feos para mí son mucho mejores que los hombres guapos en mí, en mi experiencia personal. No generalizo. Cada quien habla como le ve en la feria. Y a mí, en cuestión de hombres guapos, no me han salido como yo esperaba. Así es que no, no generalizo. Hablo por experiencia propia, por lo que a mí me ha sucedido. Y yo sigo creyendo en la idea de que el amor se construye. Todo empieza con el deseo y la atracción física entre personas. Que según la ciencia, en cuestiones de atracción física siempre buscamos similitudes. No es tanto lo que la otra persona, sino buscamos algo muy parecido a nosotros, curiosamente. Hablando, esto es en lo que dice la ciencia del sexo. Está interesante la parte de atracción. Está sumamente interesante. Por ahí si lo quieren leer, se los recomiendo mucho. Tiene muchos datos sumamente interesantes. Así es que, ¿cuáles fueran mis recomendaciones para los hombres poco atractivos físicamente? No me canso de decirlos. Cultívate. Lee. Un hombre culto siempre va a ser un hombre sumamente atractivo. Un hombre seguro, un hombre con personalidad, un hombre con historias que contar, con experiencia. Se convierte en un hombre mucho más cotizado que un hombre guapo que no sabe nada, no lee, no se cultiva. Porque también hay hombres guapos inseguros, hay hombres guapos inmaduros, hay hombres guapos que son todo un caso. Que ya hablaremos en otra ocasión de este tipo de caballeros que de verdad, dices, chispas, cuidado, las apariencias engañan. Así es que, ojo. Chicos, si ustedes creen que no son guapos, si ustedes se consideran gente fea, no, por favor, quítense esos pensamientos de la cabeza. Siempre hay un roto para un descocido. Y he conocido amigas que me dicen, es que está guapo, es hermoso, me encanta, lo adoro. Y cuando veo al chico, al prospecto, guapo, digo, guapo, ¿de dónde? Yo no le veo nada de guapo, pero la belleza es algo como el arte subjetivo. Para lo que ella es guapo, tal vez para mí no. Y así pasa en esta vida. No se me desanimen, por favor. Primero hay que amarnos nosotros mismos, aceptarnos. Vete al espejo y acéptate tal cual. Seguro de ti mismo, feliz, contento, alegre, positivo. Y sobre todo, una persona de bien, un caballero. Eso a todas las mujeres nos encanta. Así es que, chicos, ánimo que para todos hay. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Para ustedes es importante la belleza exterior? ¿Se van más por eso? Creo que los hombres sí. ¿Pero todos? Escríbanme, me encantaría escuchar su punto de vista al respecto. Y si ustedes se consideran feos, díganme, háganmelo saber. Así checo el dato, igual les puedo ayudar en algo. Pero para mí no hay hombre feo. Hay hombres buenos y hombres malos. Para mí. La belleza se acaba. El encanto se acaba. Y lo que queda es el valor de la persona. Eso es lo más importante. Gracias a todos. Los quiero mucho. Los veo en el próximo SusiQ 2020. Que tengan una maravillosa noche y un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Besos. Bye. 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 Bye.